He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco, que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas, he renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría a su hijo Como las aves, a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos, que es tanta la distancia entre los dos Yo no sé qué le ha pasado, qué le encuentro pensativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miró fijamente, no sostiene la mirada Como si temiera perecer, por sus ojos delatadas ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor? No la siento como antes Y en mis brazos está inquieta Una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, que al querer decir mi nombre, insegura, titubea, y mis sueños me los rompe ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? ¿Y quién puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón? Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de van en van Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla pero yo No la recuerdo 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 a lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad, lamentó contrariarla pero yo no la recuerdo. Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres de mi vida, me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer, para mi todo lo bueno, tiene cara de mujer, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero, de verdad. Me he enredado tanto en amores, he querido sin medida, siempre he sido loco por ellas, las mujeres mujeres de mi vida, me entregué de cuerpo entero, en las cosas del querer, para mi todo todo lo bueno, todo lo bueno, tiene cara de mujer, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, las que ríen, las que lloran, las que sueñan, las que sueñan, las que aprenden, las que enseñan, las que viven con los pies sobre la tierra, las tranquilas, las de guerra, no me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las quiero, yo las quiero, aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero, no me importa que me digan mujeriego. Yo las amo, yo las quiero... Eso que tú me pides es imposible, yo sé que no he nacido para rey, ni para príncipe, tú quieres admirarme, te has confundido, no sirvo para estar en un altar, ni ser tu ídolo, recuerda cuántas veces te lo dije, cuántas veces te advertí, soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué, soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré, y acepto mi destino tal cual es, nunca te engañé, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué, Eso que tú me pides es imposible, nunca seré tu ángel del edén, menos tu títeré, Si quieres que pise el suelo, yo no podré jamás, siempre estar en el aire corazón, como las águilas, Recuerda cuántas veces te advertí, soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé, Nunca te engañé, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué, soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré, Nunca te engañé, nunca lo negué, nunca lo negué, nunca te mentí, soy así, así nací y así me moriré, Nunca te engañé, nunca lo negué, nunca lo negué, nunca lo negué, nunca lo negué, Que difícil es, cuando las cosas no van bien, tú no estás feliz y eso me pasa a mí también, Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos Discutiendo cada instante sin razón Qué difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo con nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Que difícil es hablarte y tú no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero Que tu amor es la única cosa que yo tengo Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Chau viro Oh, me olvidas Oh, me olvidas Me da coraje verte Igual de un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutara sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allí en la calma Disfrutara sin ti Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como la estrella y los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Música Música Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tu eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tu tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Camina conmigo Mirando de frente Que al fin te lo han contado No, bueno, ya conoces mis defectos Si anduve con este y con aquel Con esta y con aquella Con esto y con aquello Que te vas a deshacer de mí No, no digas nada Lo comprendo Que temes Que un hombre como yo Te va a hacer mucho mal Y eso no es cierto Yo he rogado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Que al fin te lo han contado amor Seguro que te han dicho Ten cuidado Que un hombre Que ha sido como yo Acaba por volver A su pasado No, no puedo responder amor Lo único que sé es que te amo Y eso no hay fuerza No hay fuerza ni ley Que lo pueda mover Eso es sagrado Lo he rogado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Yo he rogado de acá para allá Cuide todo y sin medida Pero te juro por Dios Que tú lo pagarás Por lo que fue mi vida Vuelve Vuelve Por favor Como estés Como estés Como sea Que a nadie le importa Aunque te hayas manchado De todo Para mí es igual No me importa lo que seas No me importa si has cambiado No me importa si eres otra No me importa si has pecado Vuelve Te lo ruego Porque estoy desesperado Decidido a aceptar Lo que sea Tú has ganado Ya lo ves Que sin ti Soy un hombre Acabado Sin ganas De vivir Desesperado Necesito Necesito Tu cuerpo Caliente A mi lado Para darme Esa fuerza Que solo Tú me has dado Tiene Piedra De mí Vuelve Aunque vengas de Dios Sabe dónde Aquí está tu casa Aunque te hayan tocado Mil manos Para mí es igual No me importa Lo que digan No me importa Lo que has dado No me importa Si estás limpia No me importa Lo pasado Vuelve Te lo imploro Porque estoy Desesperado Decidido a aceptar Lo que sea Tú has ganado Ya lo ves Ya lo ves Que sin ti Soy un hombre Acabado Sin ganas De vivir Desesperado Necesito Tu cuerpo Caliente A mi lado Para darme Para darme Esa fuerza Que solo Tú me has dado En piedra De mí Desesperado Decidido a aceptar Lo que sea Lo que sea Tú has ganado Ya lo ves Que sin ti Soy un hombre Acabado Sin ganas De vivir Desesperado Necesito Tu cuerpo Caliente A mi lado Para darme Esa fuerza Que solo Me vas a echar De menos Cuando veas La lluvia Y no esté Junto A ti Y buscarás Mi mano Para apretarla fuerte Y vas a amanecer Me vas a echar De menos Cuando te sientas Sola En brazos De otro Amor Y sepas Que aún Existo Y que vivo Mi vida O a lo mejor Ya no Y me estarás Llamando Cada veinte De abril Y dirán Que no hay nadie Que estoy Lejos De aquí Y te pondrás Muy triste Pensando En lo que hiciste Y no podrás Fingir Me vas a echar De menos Cuando tu suerte Cuando tu suerte Cambie Y algo Te salga Más Y no me tengas Cerca Para decirte Calma Todo se arregla Me vas a echar Me vas a echar De menos Cuando llegue La noche Y te acuerdes De mí Y llorarás De rabia De pensar Que fui tuyo Y tanto Que lo fui Y me estarás Llamando Cada veinte De abril Y dirán Que no hay nadie Que estoy Lejos De aquí Y te pondrás Muy triste Pensando En lo que hiciste Y no podrás Fingir Y querrás Olvidarme Y no me olvidarás Y vendrás A buscarme Y no me encontrarás Y hasta en tus ratos Buenos Me vas a echar De menos Y cada día Más Y 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amor esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas ¿Por qué no olvidar el que dirán? Y lucir nuestro amor por todo el mundo Amantes de verdad y si se han de enterar que se enteren y punto ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Tú piensas que exagero? No es verdad Con hacer el amor estoy servido Pues créeme que no Que me siento gorrión Con el nido vacío ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles Que sepan la verdad y si es que van a hablar Adelante que hable ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Y qué? Si nos llaman de todo ¿Y qué? Si nos juzgan o no ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo ¿Y qué? Si nos cierran las puertas ¿Y qué? Si nos culpan o no ¿Y qué? Si vivimos felices tú y yo ¿Y qué? Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma a depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora no seré capaz de volver a sentir Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunde en el lodo Me cuesta tanto creer que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú solo tú Eres tú solo tú Eres tú solo tú Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche sintiéndose Soñador y Quijote Porque ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú quien aún me tiene enamorado Eres tú salvador Eres tú salvador Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú quien me puede ayudar o me condena Eres tú salvador Eres tú salvador Eres tú solo tú Eres tú solo tú En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti Fue mi canto para ti siempre completo Fue mi canto para ti siempre Ya no vuelvas a buscarme Fue mi canto para ti siempre 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 Quedarte de tu alfis teme tan sed, vete a volar a otro cielo y deja abierta tu caula. Tal vez otro corión caiga, pero dale, te bebé. Besabas como nadie se lo imagina, igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Ya sé que me avisabas, hacía tiempo, amor ten mucho cuidado, amor que te dolerá. Tú no debes quererme, yo soy pecado, hay días en mi pasado que volverás. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volar, soy un volcón apagado. Porque tú volaste de mi nido, porque tú volaste de mi lado. Yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volar, soy un volcón apagado. Besabas como nadie se lo imagina. Besabas como nadie se lo imagina. Igual que una mar en calma, igual que un golpe de mar. Y siempre te quedabas a ver el alba y hacer tú mi medicina para olvidar. Hiciste que los días se hicieran noches. A veces será tu cuerpo, a veces será algo más. Y yo era un pobre hombre, pero a tu lado, sentí que era afortunado como el que más. Yo que fui tormenta, yo que fui tornado, yo que fui volar, soy un volcón apagado. Yo que fui tornado, yo que fui tornado, yo que fui volar, soy un volcón apagado. Porque tú volaste de mí, amigo Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta, yo que fui tornado Yo que fui volcán, yo soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi lado Creo que habrás notado que tu teléfono ya no suena a la misma hora Habrás notado que nuestros encuentros casuales han disminuido Y es porque yo me he dado cuenta de que a la larga Lo nuestro no podrá ser Hemos forzado esta situación por el capricho de tenernos Y antes de causarnos más daño Prefiero, prefiero renunciar He renunciado a ti Definitivamente he renunciado a ti Y esta vez para siempre Te habrás fijado Que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti Como lo hace el mendigo Ante el juguete caro Que llevaría a su hijo Como las aves A las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti He renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se forjan con el tiempo YPCONO